La empresa Biosb está desarrollando tecnologías que pueden detectar COVID-19 en biopsias de tejidos y evaluar los efectos patológicos causados por el virus. Así se publicó el pasado 23 de junio en Santa Bárbara News Press, diario del sur de California, Estados Unidos. Biosb es una empresa sonorense con base en Santa Bárbara, California, que trabaja en el diagnóstico, predicción y tratamientos para el cáncer. Ante la pandemia de COVID-19, dedica sus recursos a aprender más sobre el coronavirus, como lo afirma su presidente y director ejecutivo Dr. Alfonso Eras Portillo. Dada nuestra experiencia en el diagnóstico del cáncer, hemos desarrollado tecnologías para detectar el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 en biopsias de tejidos y ahora estamos interesados en investigar y comprender mejor el síndrome de la tormenta de citocinas, que es inducida por la infección por COVID-19, dijo el Dr. Eras. El presidente de Biosb dijo que aprender a diagnosticar y tratar correctamente el síndrome de la tormenta de citocinas es importante porque es la razón principal por la que el COVID-19 puede volverse fatal. Creemos que esta investigación conducirá a aprender cómo prevenir el deterioro de los pacientes con infección por COVID-19 y eventualmente salvar vidas de pacientes, explicó el Dr. Eras. Biosb busca colaboraciones con instituciones clínicas para realizar más pruebas y brindar por su parte la tecnología para investigar el síndrome de tormenta de citocinas. Posteriormente se publicarán esos resultados que proporcionarán a los hospitales y compañías farmacéuticas más información sobre cómo el virus infecta las células en los humanos y cómo desencadena el síndrome de tormenta de citocinas. Al proporcionar más información sobre cómo funciona el virus, la esperanza es que esto ayudará a otros investigadores en su búsqueda de desarrollar tratamientos efectivos.